Descargar programas para manejar cámara web, por ejemplo, es una de las cosas que podíamos haber puesto, ¿verdad? Entonces ahí te va a salir una listita y yo te voy a dar, por ejemplo, los que yo por ahí utilizo, para que puedas utilizar. Inclusive, Sil, hasta con el mismo Paint puedes utilizar la cámara, hasta con el mismo Paint, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en el caso de que queremos entrar en Windows 8, ¿sabés cómo hacer para entrar en Paint con Windows 8? No, bueno, lo vas a aprender porque vos fijate que acá no hay un inicio, no hay un accesorio, como en otro sistema operativo. No hay un accesorio, no hay calculadora, no hay Paint, en realidad están, están ocultos. Entonces, para poder entrar a eso, tenemos que usar, o sea, llegar a ellos, pero de otra manera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, hacemos Control Escape, ¿sí? Vamos con Control Escape. Y después nos vamos aquí abajo, a esta opción, y hacemos, dentro de esta misma opción, hacemos un clic en la lupita. Y dentro de la lupita, vamos, en este caso, a utilizar, acá en la parte del buscador, vamos a buscar netamente el programa que nosotros estamos queriendo descargar. Más que descargar, utilizar, más que nada, porque ya estos programas están incorporados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quiero utilizar la calculadora, pongo C-A-L-C, calc. ¿Ves? Y ahí aparece la calculadora. Entonces me vengo acá, hago un clic y automáticamente obtengo la calculadora. Lo mismo que hubiese hecho el inicio, todos los programas, accesorios, calculadora. Eso lo hacía antes en el otro sistema operativo. Ahora, directamente, lo hago con esto. ¿Querés llegar al Paint? Ponemos Control Escape, vamos nuevamente a esta opción, hago un clic acá, y acá pongo Paint. ¿Sí? Paint, que es pintura, ¿verdad? Bueno, ahí ya tengo, automáticamente, ¿sí? El Paint encabezando la lista de esas cosas, ¿sí? Hago un clic automáticamente ahí, y automáticamente me extrae el Paint. O sea, eso está muy práctico y muy piola en el caso de decir, che, ¿y dónde están los accesorios que estaban? Bueno, las manejas de esta manera. Bueno, con esta flechita hago un clic, no suelto el botón del mouse, y le doy las dimensiones de la página para poder trabajar. ¿Sí? Bueno, en este caso, después, por ejemplo, acá, tengo distintas opciones para poder llegar a utilizar, dentro de las opciones Archivo, hago una opción que dice, desde Scanner o Cámara. Y ahí me dice, sobre todo, cuál es la que yo quiero utilizar. ¿Ves? Desde Scanner o Cámara, tengo la opción para poder, en este caso, utilizar. Te lo vuelvo a repetir. Yo, por ejemplo, voy a agarrar, y voy a venir a la opción donde dice Archivo, y hay una opción que dice, acá, desde Scanner o Cámara. Hago un clic acá, y automáticamente me dice. ¿Ves? Si yo quiero, en este caso, utilizar desde el Scanner, el Scanner, el Scanner de mi impresora, el Xp210, o desde alguna Cámara, por ejemplo, una Nokia. Inclusive, tengo las opciones de propiedades, y bueno, después, cuando acepto, tendría que aparecer. En este caso, como yo tengo apagada mi Cámara de Video, obviamente no me aparece. Dice, pero si yo podría prender la camarita, que me aparezca, digamos, que se prenda, bueno, como está lento todo, bueno, seguramente voy a tener que esperar. Voy a tener que hacer clic a donde dice Archivo, desde Scanner o Cámara, hago clic, y acá tendría que aparecer el modelito de mi cámara. De la cámara de la máquina. De la cámara de la máquina. Está instalado. Y si está instalado, exacto. Ah. Exacto. Y si ya está instalado, acá me sale, digamos, el modelito de la cámara web. Entonces, cuando acepto, automáticamente me va a aparecer. Bueno. Se me hizo muy grande. Bien, claro, porque se acaba de abrir, ¿eh? Se acaba de abrir, gracias al bendito Internet, ¿eh? Que nos tiene hoy locos, locos, locos con el tema, ¿sí? Bueno, fíjate que estos son modelos anteriores, ¿eh? Y fíjate una cosita, que acá, Silvi, tenemos algo, y contestando a tu pregunta, que vos me has hecho anteriormente, con el tema de cuántos píxeles, en este caso, yo voy a poder tener, para que más o menos relativamente tenga mi cámara. Bueno. En este caso estaría bueno, a ver si, yo igual te lo voy a explicar en tu máquina, pero a ver si aquí aparece, cuando esto se digne, para que lo vayamos viendo, y vos lo tengas en el archivo guardado. Pero igual te lo voy comentando hasta que esto se digne en abril. Por ejemplo, nosotros acá tenemos unos numeritos que son, y que están separados números por números, y están separados por una por. Por ejemplo, 640 por 480, 320 por 720, 800 por 600, ¿Qué es eso? Justamente la calidad. La calidad. Vos fíjate que mientras más alta sea la calidad, obviamente, que mejor nitidez y calidad va a tener una cámara. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la básica, de los distintos modelitos que hemos encontrado, el primer modelo que nos aparece, nos dice 425 por 415. Eso, digamos, es el tamaño. Voy a ir a, pero yo te pregunté, ¿Cuál es lo recomendable? Bueno, lo recomendable es a partir de los 800 por 600. Si 800 por 600, una cámara, hoy obviamente, tenés cámara hoy, hablando de, ¿Hoy es? ¿Qué fecha estamos? Hoy es 29. ¿29 de? De julio. De julio, del 2014. A la fecha de hoy, tenemos cámaras de 3, 4, 5 megapíxeles, sin ningún problema. O sea, estamos hablando de que un megapíxeles es 1024. Y yo te estoy hablando de lo recomendado, o por lo menos a partir de 800 por 600, estamos hablando de la mitad de casi un mega. Porque es algo muy básico. Ya cuando vas más para abajo de esa norma, por ejemplo, esta ya tiene 425 por 415. O sea, que es mucho menos aconsejable de los 800 por 600 que yo te estoy dando. En base a eso, ya sabés si la cámara es nueva o no. Porque si tenés una resolución de esta calidad, quiere decir que esa cámara es viejita. Porque hoy por hoy, ya te vuelvo a repetir, a la fecha que acabamos de nombrar recién, estamos hablando de que hoy hay cámaras de 5 megapíxeles, de 3 megapíxeles, de 2, de 1 por ahí, ya es como que estamos ahí. 1024 sería. 1024 píxeles serían un mega, un megapíxel, ¿verdad? Bueno, entonces, 800 por 600 lo aconsejable. Y de ahí para adelante. Bueno, por ejemplo, vamos a para el siguiente modelito de cámara. Esta lo dice que tiene, mirá esta, re prehistórica. 283 por 312. Prehistórica, mortal, pero, de la época del hombre del Neardental, más o menos, ¿no? Del hombre prehistórico. Bueno, a ver, la tuya, 500 por 500. 500 por 500, yo te estoy dando una base de 800 por 600, o sea que estamos por debajo de la base. No te quiero decir que sea mala, pero vas a tener lo que yo te decía, vas a tener, incluso si está en el cajón este, yo creo, no sé si está, vamos a verificar, tengo una genio, si no la sacaron de esta, por acá. Bueno, yo tengo una genio aquí, que obviamente es mucho más modernita, y no es de mesa, sino tiene con el, para conectarlo al monitor, como habíamos dicho, también tenemos el conector USB, que es donde se conecta a la computadora, y fíjate que la computadora, al costado, tiene, que de hecho la veo que está acá arriba, está acá arriba, al costado, al costado, al costado, la cámara esta, tiene, ¿sí? Mirá, acá te dice, en dólares, el precio que sale, la que yo tengo, sí, dice, cámara web, Genius, ¿sí? en 320, una webcam, más o menos, estamos hablando de 25 dólares, ¿sí? No sé cuánto serán pesos, o tantas cuotas, 25, 250 pesos, más o menos, ¿no? Bueno, claro, y acá tenemos, un agujerito, al costado de la cámara, ¿sí? que ese agujerito, inclusive, este es como, de mesa, tiene más o menos ahí, o se puede agarrar, agarrándola en el escritorio, y la levantar, ¿sí? Esta cumple las dos funciones, y ya tiene el micrófono incorporado, ¿sí? Esta ya viene con el agujerito, si la tuya, por algún lugar, tiene algún agujerito, entonces, estamos hablando de que, también tiene micrófono incorporado, ¿sí? Y si no, obviamente, tenés que ponerle, hoy por hoy, con las cámaras nuevas, ya te vienen, ya te digo, con micrófono, que vienen incorporados, lo que es, el LED, y demás, y otra cosita, Silvi, es acá, por ejemplo, en la ruedita, y esto no todavía ha tocado el tema, esto está muy importante, la vez pasada, me dice un cliente, le compré, le compré, una cámara, a otro cliente, y vos sabés que la cámara, está toda desenfocada, yo quiero creer que este señor, obró bien, y me vendió algo que sirva, yo la verdad, no veo nada, está todo desenfocado, y no, no alcanzo a ver bien, no tiene nitidez, bueno, dependiendo los megapíxeles, volvemos a caer en lo mismo, vas a tener más nitidez, o menos, esta por ejemplo, que aparece acá, está muy buena, tiene muy buena nitidez, esta que está acá, bien, y vos decís, bueno, pero y como un arreglo, todas, fíjate que todas las camaritas, que estamos viendo, todas tienen acá, en su centro, ahí, ese es el foco, el lente, que viene acá adentro, y el foco, lo haces, con la ruedita esta, o sea, si esto lo empezás a girar, la cámara, se va a poner en foco, o va a salir de foco, bueno, ¿viste? ahora es un adornito, bueno, la mayoría piensa que es un adorno, pero no, no, no es un adorno, esto justamente es el foco, el foco de la cámara, entonces vos moviéndolo por un lado, o para el otro, te das cuenta que la cámara, se pone en foco, y se ve la visualización bien, y si no, se ve mal, entonces, ¿qué hice con el cliente? Amarramos, movimos el foco, y la cámara, tiene una nitidez espectacular, estaba desenfocada, entonces el señor, había pensado, que le habían vendido algo malo, y no era así, por eso también hay que tenerlo en cuenta, entonces, volviendo al tema de estos números, 500 por 500, es la que vos tenés, y fíjate, si seguimos pasando, ya tenemos otra cámara, 500 por 500, que también está buena, en base a, a esta ya es más chiquita, ¿sí? es medio parecida, también el modelito tuyo, pero, la tuya es 500 por 500, y esta es 3, por 362, o sea que, menos calidad, por lo tanto, va a salir más barata, entonces, si uno no sabe, estas normas, obviamente, ya, mira esta, esta dice, cámara HD, 720 por 1280, y después tenés la resolución, 1280 por 720, 720, olvídate, esta va a ser, 60 dólares, 60 dólares, 600 pesos, 600 pesos, ¿ves? entonces, ahí vas cambiando, digamos, en base a, el tipo de cámara, ¿ves? ¿pero y esta marca de cámara es buena? si, diseño, si, es una cámara, aceptable, lo ideal, sería que tenga 800 por 500, dentro de los, mira, yo te digo, el 500 por 500, está bueno, también, que es lo que obtenés vos, está bueno, está bueno, 500 por 500, está bueno, si vos me decís a mí, compras una 500 por 500, y yo te digo, no, yo arranco del 800 por 600, y si puedo comprar una de que tenga, mejor, más calidad, una HD, o algo, pero voy a estar gastando, mucha más plata, pues fíjate, que el otro estamos hablando, de esta camarita, que habíamos dicho, por 250 pesos, mientras que esta cámara, de 1024 por 720, estamos hablando, 600 y pico de pesos, es el doble, pero bueno, todo dispuesto, a lo que uno pueda llegar, a gastar también, yo creo que una cámara, a partir del 800 por 600, donde viene, 500 por 500, no es malo, pero, estamos ahí casi, sobre el link, de verdad, bueno, esa es una de las cuestiones, entonces, vamos a ver ahora, si podemos sacar el modelito, para poder tenerlo, y poder después descargar el driver, entonces, venimos acá, vamos a ver, cuál es el modelito de la cámara, fíjate que todas tienen foco, este es el modelito de la cámara, y ahí dice, inclusive, mira, acá, por ejemplo, tenés la posibilidad, de poder entrar en la página, ahí tenemos la página, anotate la página, www.trainermer, T-R-A-I-N-E-N-E-D, Trainer, www.trainermer.org,